Muy buenos días, hermanas y hermanos, distinguidos visitantes, nacionales y extranjeros. Mi nombre es Joaquín Benchabé Hernández Guerrero, orgullosa representante de la Tierra del Sol, Guajuapan de León. Es un honor estar con ustedes en esta mañana. Se localiza en el noroeste de nuestra comunidad, en la cual forma parte de la región mixteca. Cuenta con más de 40.000 kilómetros cuadrados, enclarado en los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Ahora les voy a contar acerca de los atractivos turísticos que se encuentran. Si nos vamos de aquí hacia Guajuapan de León, podemos encontrar a Santo Domingo de Alhuita, el cual tiene una cúpula que mide más de 51 metros más alta que la de aquí de nuestro vecino, Santo Domingo de Guzmán. Después encontraremos lo que es a Tamazuna Pambilla del Progreso. De igual forma, llegamos a Guajuapan de León, con su catedral hecha de cantera roja. Nos invito a visitar el Museo Geológico Comunitario de Rosario Nuevo Tessotlán de Segura y Luna. Contamos con innumerables ruinas arqueológicas, entre las que destacan el Cerro de las Minas y las que se encuentran en San Juan de Iquillú. Los invito a Guajuapan, que estamos de fiesta. Del 12 al 24 de julio, nos unimos lo que son las tres mixtecas, la Oaxaqueña, la Poblana y la Guerrerense. Pero soy una grosera con ustedes, porque no les presenté a mi gran amigo. Él es Chicole, el cual me acompaña lo que es en el mes de abril. No me despego de él, porque me acompaña a todos los pitayos de allá de mi región. A todos ustedes, amigos, los invito, vamos a tumbar pitayas de allá del pitayo y orquillas también, para hacer una rica agua. Así que los espero. Guajuapan de León. Gracias.